Ya, muy bien, entonces, bueno, de antemano gracias por la invitación de los organizadores. Bueno, el tema es el ciclo hidroelectrolítico. En realidad es un tema bastante amplio, pero básicamente yo le entendía la programación, el manejo clínico, lo que hacemos nosotros de día a día en estos trastornos hidroelectrolíticos. Cuando hablamos de trastornos hidroelectrolíticos, nos estamos refiriendo a los electrolitos dosables que tenemos clínicamente, ¿no? Pues clínicamente, ¿qué reponemos o qué solucionamos en el medio interno? Son sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo, ¿ya? Esos electrolitos que nosotros tratamos de manejar y tratamos de ver el por qué está alto, por qué está bajo, qué patologías tiene, ¿ya? Y uno de los electrolitos más importantes en la práctica diaria, en medicina interna, más aún en pisos de medicina, cocina, UCI, pacientes hospitalizados, son el sodio, ¿no? Entonces, por esta oportunidad le vamos a hablar acerca del manejo clínico de trastornos del sodio, ¿no? Porque no nos alcanzaría tiempo para hablar de otros electrolitos. En realidad, sí, tenemos bastante información acerca de esto. Tenemos un buen tiempo estudiando con estos temas. Y lo que yo quiero es que lo entiendan, ¿ya? De hecho, hay muchos chicos que recién están empezando de repente semio, medicina interna, o de repente algunos que ya han pasado. Y la idea es que ustedes se vayan acostumbrando de cómo se maneja clínicamente, ¿no? Este trastorno hidroeléctrico que es más frecuente. Entonces, acá no vamos a hablar ya de la parte fisiológica o fisiopatología, porque sería un tema aparte. Lo que vamos a hablar es del manejo clínico. Cómo así nosotros vamos a manejar el diagnóstico, el diagnóstico diferencial, la reposición. De este, el escrito más importante, que es el sodio. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a, empezando de simple, ya, el sodio. Cuando hablamos del sodio, seguramente han escuchado, dosaje de electrolitos. Cuando hablamos del dosaje de electrolitos, que es uno de ellos, sodio, y la forma ideal de obtener ese resultado es por toma de muestra de sangre. En este caso sería penoso. Entonces, pides al laboratorio, y pones electrolitos, dos puntos, pones el que tú quieres, ¿no? Entonces, en este caso, sodio, potásho, pásico, y el laboratorio te da los resultados. Entonces, ahí dices, el sodio, tú sabes que el valor normal era de 135, 140, depende de la literatura. Ya, pero no debe bajar un número de 130, no debe subir más de 145. Eso era el sodio sérico. Pero en la mayoría de los hospitales, más aún en nuestro hospital regional, nosotros usamos el sodio, el sodio, el sodio, que haga, es que es sodio arterial. El sodio arterial, ¿ya?, es ligeramente diferente que el sodio venoso, ¿no? La diferencia está en 0.8 a 0.6, para arriba y para abajo, dependiendo de cómo lo saques, porque eso lo hace el interno, el interno, el enfermo que está ahí, dice, a ver, saca el lago. Ahí nos va a dar electrolitos, ¿no? Entonces, cuando van a sacar eso, hay que tener en cuenta eso. Y usamos heparinas sódicas, heparinas sódicas, para que esa sangre que tú le vas a sacar de la arteria, no vacune, ¿ya? Entonces, vamos directamente a la hipometriela. Entonces, cuando ese sodio está bajo, generalmente, menor de 130, entonces nosotros vamos a decir que es una hipometriela. Entonces, por ahí van a preguntar, ¿cuál es el trastorno más común de los eléctricos? Sodio, trastorno de sodio. ¿Y cuál es? Hipometriela. Es el hidroeléctrico que es más frecuente. Y tener en cuenta que el sodio va con lago. Seguramente un quicio ha dicho, sodio siempre deja lago. Si está en un sitio aumentado de sodio, posiblemente también esté el lago ahí. Así. De tal manera que el sodio tiene que ver en relación directa con la cantidad de agua. Entonces, hay un tema aparte, exclusivo. Si nosotros queremos hablar de solo agua, serían problemas de las hormonas antibiurétricas, ¿no? Las vasopresinas, ¿ya? La diabetes insípidas, ¿no? Solo para hablar solo agua. Entonces, la hipometriela es un trastorno deléctrico más frecuente que va a alterar la amistad del medio interno. Entonces, ¿qué va a conllevar? ¿Vale? Se escribe también del agua. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, sodio menos 135. Vamos a hablar de una hipometriela. Vamos a escuchar o leer ustedes. Hay varias formas de clasificar. Pero de una forma práctica que nosotros usamos es esto. Decimos que es una hiponatremia leve. El sodio está más de 120, 125, 130. Y cuando son leves, generalmente, no todo se corrige. Dependiendo. Si es agudo y si es un sintomático. Pero es así. Todo paciente con sodio bajo, con un menor de 120, paciente, todos deberían corregirse en el acto. Más aún, si son agudos. Y cuando sé que es agudo o crónico. Ahí viene la historia clínica. Entonces, hay que tratar, lo posible, saber cuánto es su tiempo de enfermedad. O sea, ¿cuándo inició su síntoma, signo de ese paciente? ¿Será más de dos días? En un nuevo día. En algunos, hay veces difícil saberlo. Entonces, tienes que hacer una descripción. Más que en el ministerio clínico. Otra cosa. En todo paciente con hiponatremia, lo ideal es que también calcules la osmolaridad. Ustedes saben que la osmolaridad depende de varias cosas. En fisiología, seguramente ustedes han dicho, cuando son los sustancias cosmóticamente efectivos, y cuando son los sustancias cosmóticamente no tan efectivos. Pues uno de ellos es el sodio, que es un osmol efectivo, la biocos también, y la uria. Pero la uria no es tan efectiva como el resto. De tal manera que nosotros, para hacer los cálculos para ya la reposición, usamos la osmolaridad efectiva. ¿Ya? Y como dice, efectiva no entra uria. O sea, es más sencillo. ¿Cómo vas a calcular tu osmolaridad? Dos por sodio, uno por ciento de dieciocho. Hay nomás que la uria después. Hay otras cosas que puede ser. ¿Ya? Entonces, todo paciente con hiponatremia, calcula la osmolaridad. ¿Por qué? Porque tienes que saber, ¿por qué tienes hiponatremia? ¿No? ¿Por qué tiene ese paciente hiponatremia? Esa es la pregunta. En medicina, básicamente en medicina interna, siempre nos preguntamos, ¿ese síntoma síntoma, por qué tiene ese paciente? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? En este caso, sodio, ¿por qué está bajo? La idea es acercarse al diagnóstico. Y también está escrito en los artículos, hay múltiples clasificaciones. Esta clasificación es una clasificación antigua, pero todavía tiene vigencia. Y nos da un panorama, un panorama para acercarse al diagnóstico. Inclusive, con esto podemos decidir cuál es la hiponatremia verdadera. La hiponatremia verdadera es con osmolaría baja. Es una hiponatremia hipotónica o hiposmolar, que es la verdadera. ¿Y cuáles son las pseudodiponatremias? Las pseudodiponatremias son las puestas con osmolaría normal. ¿Ya? De repente el paciente está con hiperplotinemias, entonces hay enfermedades que cursan con dispulotinemias. Ejemplo, mieloma, una prueba de Waller-Strom, si no cabe incierto, o dispulotinemias por X motivos. O de repente el paciente está con hiperlipidemia, con triglicéridos, con esos recontratísimos, podrían darte una falsa, una tremula. O al revés, de repente el paciente está con hiperlizema, antitón, o está usando sustancias de contraste, por ejemplo, la tomología, la resonancia, también se considera falsa con tremula. ¿No? ¿Por qué? Es la clasificación, porque la verediponatremia sí o sí tenemos que corregir. En el resto hay que corregir la pausa, hay que ver cómo está el paciente. Y las verediponatremias son estas, con osmolaridad baja. Entonces, si la osmolaridad está baja, nos trae a nuestro paciente. ¿Cómo está el volumen? ¿Cómo está el paciente clínicamente? ¿Estarán normales? ¿No hay edema? ¿No hay exceso de líquido? ¿O tampoco le falta líquido? O sea, hiponatremia es el volumen. Hiponatremia es el volumen. Cuando ocurre eso, ¿en qué patologías tienes que pensar? En diversas patologías. Por ejemplo, el C-HAT. ¿Es un dermed secreción inadecuado? ¿Por qué tiene el C-HAT? Es el siguiente paso. ¿Por qué tiene que ser? ¿Tiene un problema para el clasico? ¿Por qué tiene el C-HAT? ¿Qué tiene el C-HAT? Cada uno hay que tratar de hacer una discusión. No va a ser que sea un paciente con problemas tirudeos, o de repente un paciente psiquiátrico, un paciente que está usando algunos medicamentos, o problemas suprarrenales. En eso hay que tratar de pensar en qué situación estamos. Cada uno de ellos tiene sus síntomas. Cuando hablan de hipogolémicas, sería hiponatremia, hiposmolar, hipogolémica. El término suena claro, ¿no? Hipogolémica. Es que el paciente le falta volumen. Le falta volumen. Hay dos posibilidades que un paciente esté perdiendo líquido. Que sea fuera del riñón, o sea, extraordinarias. O que sea problema del riñón. Si es fuera del riñón clásico, llega emergencia, con vómitos, diarreas, deshidratación, hipogolémica. Entonces, el paciente viene pues clínicamente con simbología de deshidratación. O de repente tiene un problema renal. De repente el paciente está consumiendo diuréticos, por ejemplo, diuréticos, ¿no? O de repente tienen algún problema cerebral, por ejemplo, con pacientes tequeados, con traumatismos en el sacralocraniales. Hay un síndrome que se llama simbóperidora de sal. ¿Cómo podría saber si es problema renal o extrarenal? Tendría que hacer un dosaje de sodio urinario y veinticuatro horas. Sodio urinario y veinticuatro horas, ¿bien? Si es mayor de veinte, es problema renal. Si es menor de veinte, no es diez, extrarenal. Pero tú, clínicamente puedes acercarte, no es necesario que sea que es sodio urinario, porque por ejemplo, el otro grupo sería que el paciente tiene este comedema. Entonces, será hiponatremia hiposmolar hiperbolémica. Hiperbolémica. ¿Por qué? Porque hay exceso de líquido en su cuerpo. Teniendo en cuenta que si es que en el cuerpo se requieren más de dos litros, nosotros podemos evidenciar clínicamente el paciente tiene edema, tiene fobia. Cuando lo examinas, el manual de Goddard es positivo, una cruz, dos cruz, tres cruz. Ustedes saben que es inología. Entonces, la siguiente pregunta será, ¿por qué el paciente está con retención de líquidos? ¿Será que el paciente tiene falla cardíaca? Entonces, tendrá síntomas de falla cardíaca. ¿Tendrá problema de la renal? ¿Estará en falla renal, enfermedad renal crónica, de repente ser un paciente patópata? ¿Por qué tiene edema? Es así. Entonces, se dan cuenta con esto, nosotros podemos acercarnos el por qué tiene asesorio bajo. en base a lo anterior, las últimas guías ya también hablan casi de los mismos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de hipotermes, su clasificación es casi lo mismo. Moderada, por falta de ellos, lo toma 125, 129, ¿ya? agudo crónico también toman 48 horas. Entonces, es una guía comparativa de la americana que la europea. Sintomática, sintomática. Sintomas, recuérdense, tanto la hipotermia como la hipernatremia tienen que ver con el sistema nervioso central. Básicamente eso. Los padres serían los síntomas y los nervios del sistema nervioso central. Cefalé, conciencia, convenciones, ómen. Entonces, clínica neurológica. Cada vez que vean problemas de sodio, clínica neurológica. Sodio no tiene nada que ver con el corazón, por ejemplo. ¿Verdad? Sobilis, ¿no? Sodio es cerebro. Hipotónico es otro que tienes que calcular su minoría y que tienes que calcular su minoría. ¿Verdad? Hipotermia, 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 hay que ver en qué contexto es el paciente. Entonces, teniendo en cuenta el anterior de los mismos artículos que están saliendo, no hay muchos cambios, ¿no? Siguen siendo el mismo concepto. De tal manera que la mayoría de los artículos manejo la, este, el diagnóstico que vi con la tremia, por ejemplo, lo ven con este fotograma. Y no nos hacía tan difíciles. Que él, ellos, por ejemplo, piden sodio urinario. ¿Sodio urinario cómo está? La suministro primero. ¿Y cómo está el sodio urinario? Para tratar de acercarse al diagnóstico. Lo mismo que nosotros sabíamos. ¿Cómo está? Si está con problema de retención de agua, no tiene falta líquidos o en pacientes normales. Entonces, ¿no? ¿Qué le está sobre urinario de 24 horas? Si ese sobre urinario sale mayor de 20, ¿no? ¿Está opción de diaréticos? Sí o no. Si es no, entonces, la cicada es la misma clasificación de la anterior, pero solo que es sobre urinario. ¿Ya? La clínica como decía, no sé a muchos de sus dudas, es neurobiológica. Esa entidad que es desorientación temprana es como las crónicas, mucho cuidado con las crónicas. Las crónicas te puede dar igual clínica neurológica. Las palabras musculares es generalmente secundaria a otros trastornos como el potasio. Con el mismo paciente, sería bonito que en un paciente solo el sodio estimando, es hiponatrina, hipercalemia, fosfatemia y hipocalcemia. Tienes que ver cuál está primando clínicamente para corregir cuál primero, cuál no, para corregir todos. Entonces, cuando es músculo siempre hablamos de potasio, ¿ya? O músculo. Si es sólido, es o neurológico. Entonces, para ya hemos diagnosticado más o menos por qué tiene el paciente hiponatrina. ahora tenemos que ver cómo lo vas a manejar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Corregir si es que le falta el volumen. Si el paciente llega deshidratado, lo mínimo que tienes que hacer es hidratarlo. Si el paciente llega sobre hidratado, lo mínimo que tienes que hacer es restricción del volumen. Por sentido común. No le desmasar, esté encharcado. y dependiendo de cada caso, puedes usar varios tipos de soluciones, soluciones hipertónicas, bastante sólido. Y dependiendo del caso de restringes, de los diuréticos, en cada caso, y sintomático. El paciente convulsor tendrá que dar anticonvulsivante. Aparte de esto, tienes que también tratar la causa más importante. De repente es un paciente con falla cardíaca, todos los medicamentos con falla cardíaca. Es un paciente renal. Todos los medicamentos tienen enfermedad renal tiene, tienes que dar. Ahora, el sodio, cómo se debe reponer. Entonces, cuando nosotros empezamos a reponer el sodio, está descrito. no puedes reponer más de ocho, es la mayoría, unos más antes que 100, hasta 10. Porque si se repone más de 10, 24 horas, hay un problema neurológico. La osmularía sería muy brusco el cambio, por lo tanto, el paciente tendría bien acelerado y una de las complicaciones más subagodias crónicas, de 4 a 6 semanas, sería una miel espontina. El paciente vendría con cuál parece, o cuál aparece, que sería la exceder mucho cuidado y corregir rápido. Entonces, no debes pasarte ocho en 24 horas. Vas a reponer siempre y cuando sea severa y tenga clínica neurológica. Si tiene convulsiones de 2 por hora, de 2 por hora, si no convulsiona 1.5 mil por hora, si está tranquila sin tomar más lento. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que se está haciendo bien o no con la reposición? Si el paciente estaba confuso, desorientado, y el sodio estaba a 110 y ahorita ya está con 116 y está despierto, ya está mucho mejor. Estamos mejorando. Ya, mejor el síntesis. Noticio en el Nénfo seguramente lo vas a saber que hay varias fórmulas, varias fórmulas para reponer el sodio. Uno de los más usados que nosotros usamos en el piso es esto, el abro. ¿Qué significa? Arriba tienes el sodio infundido, o sea que el sodio que tú vas a preparar, o sea el sodio que tú le vas a pasar, ¿ya? Menos el sodio sé lo que tiene el paciente. Abajo va la corporal. Sabes que el lado corporal va a depender de la edad, del sexo, más uno, entonces es una fracción. El resultado, ya supongo que en este resultado le salió diez, entonces no le vas a pasar todo el frágil que es preparado, porque el máximo está ocho a diez, ocho. tendrás que sacar varias formas, puede ser un regalo muy simple o hacer bolos, poner bolos, una cierta cantidad, generalmente de la medicina y de la medicina. límite. Pues, un mal agro corporal potencial, va a depender de la edad y del sexo, pero además con medicina interna, el 60% de su peso, 0.6 por peso, sería su agro corporal. son pacientes más viejitos, 0.5 o mujer enciana geriátrica, 0.45 por peso, eso será su agro corporal, porque tendrás que saber el peso. ¿Y qué ilusiones tienes? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué puede pasarla? Hay varios, incluso del 3% sería bueno que todos ustedes tengan, pero tú lo puedes preparar, te van a enseñar cómo se prepara. Lo más común que tenemos nosotros es suegro fisiológico, suegro fisiológico, que es de 0.9 por ciento, ¿no? 1.000 cc es, y si lo pasas todo el frasco de un litro, estarías pasando en 154, ¿no? Y los ampullitas de piburso al 20%, y tiene más o menos 68.8 cada ampullita. Mucho cuidado que el bicarbonato utilizábamos para los pacientes con vacíos de severa, la ruta, este, también tiene cada ampullita, Nosotros tenemos que adecuarnos a lo que tenemos en nuestro hospital, ¿no? Sabíamos que el suegro de un litro de 154, el 20% tiene 68, ¿ya? Si vamos sumando, sumando, entonces vamos sumando, por ejemplo, supongamos que yo quiero usar un litro de clorido, más 3 ampullas de, este, por sorio, 20%, sumo los 154, más 3 por 68, sería, pues va saliendo así, 150, 159, así podemos fabricar nuestra solución, de tal manera que si yo quiero fabricar una solución al 3%, podría poner, 5 ampullas de, por sorio, al 20% más esta cantidad de clorido solo, me daría 2,6, así que, realmente, en los 3, lo que decía, en los 3, al 3%, ¿verdad? Yo podría fabricarlo, ¿no? Tendría que decirlo así en internet. ¿Qué cantidad y cuándo darle? Si se dan cuenta acá, son las vías americanas y europeas, entonces, ellos tienen, pues, toda la facilidad del mundo, ellos preferente tienen su cloruro al 3% ya fabricado, ya vienen así, pues, luego ellos, ¿qué hacen? Dan boros del 3%, dan 100 CCs en 10 minutos, en la europea dan hasta 150, en 20 minutos, van valorando clínicamente con una, ¿no? El paciente debería mejorar, ¿no? De antemano, dependiendo del tipo de hiponatremia, vas también tratando algunas cosas, ¿no? Si es hipogonémica, de hecho, lo primero que has hecho es poner el ánimo que le falta, si es hipogonémica, es restringir líquidos, inclusive dar un poco de diuréticos, pero que no choque mucho con el sodio, ¿no? Mucho que da con hidroclavutia, sí, la cobre eximida. Entonces, ¿cómo se corrige el mínimo máximo? Ahí está, coincide. Por ejemplo, la guía europea dice que la guía hasta 10, pero es un día. Pero la guía de los artículos actualmente es hasta 8. La americana profunda hasta igual, hasta 8, 12, inclusive, ¿no? Pero ya se le ha demostrado que es máximo hasta 8. y mucho cuidado, ¿ya? Tú le estás dando sólido. Te puedes ir al otro extremo, te puedes pasar, puedes hacer hipermatremia, que ahorita vamos a detallar. es un caso clínico clásico, es un paciente posoperado, viene por convulsiones, ha sido algunos medicamentos, ¿ya? Y se lo dextrosa. Entonces, este paciente tiene un sólido de 112. hiponatremia severa. Y ya te da oscilaridad, urinaria, acérdica, y te dice que está eubolémica. Entonces, te dice, ¿cómo se maneja el caso? ¿no? Entonces, lo que me decían siempre primero es hacer un buen diagnóstico. ¿no? Después tenemos una hiponatremia severa, hiposcolar, agudo, ¿no? eubolémica. ¿Por qué? Porque estado posoperado, ¿no? ¿Cómo lo puedo reponer? Mira, yo puedo fabricar, eso tomas tu decisión, el médico toma la decisión. Voy a poner un cloruro, un cloruro, un cloruro por mil, más cinco amplios de prostórico. Me saldría 196, ¿no? Abajo cálculo el unidad corporal total, el peso, la edad, y pongo la fórmula. O sea, sube el 6, el 112, entre auto-palmaso. Me sale 16. Si lo pasa todo el litro, sube el 16, pero eso no me permite. ¿no? No lo puede pasar todo. Pero ten en cuenta que mi paciente acondicionado, entonces tendría que estar en esta situación. Si es acondicionado, dos mil equivalentes por hora. Entonces, digo, ¿no? Deseo reponer en dos horas, ¿no? Dos mil equivalentes por hora, serían cuatro mil equivalentes en dos horas. ¿Y qué cantidad lo paso? Ya había calculado, ¿no? Interiormente, un litro, ¿cuánto deberá? 16. Le digo, un litro de ese suero, o esa solución que yo he preparado, subía 16. No quiero solo subir cuatro de suero. ¿Cuánta de esa solución tendría que pasar? A una regla de tres. A una regla de tres, sale así, 250, sería 125 cc hora. Hago los controles, en dos horas, cuatro horas, de vuelta, el saco, el eléctrico, si ya está subiendo, tranquilo. Entonces, el paciente tiene que estar en monitoreo estricto. ¿No? Porque en los casos, su eléctrico es que está alterado y voy a manejarlo así. Si mi paciente incremento menos de uno, entonces yo tengo que duplicar al 50%. La idea es llegar por lo menos a 120 o más, pero no, teniendo en cuenta que no debe pasar mucho, 10. Si mi paciente ya mejoró, ¿ya? De repente, ha subido cuatro, cinco, voy bien. Bien. Mucho cuidado. No voy a sobrepasar. Si te sobrepasas, si te sobrepasas, hay que ir al otro manejo. Hipernatremia también. El paciente tiene que estar en monitoreo estricto. ¿No? Y como les decía, como les decía, hay muchos pacientes que son neurológicos, por ejemplo, los famosos TEC, traumatismo en seco lo que veníamos, hace tipo natremia, no se hacen los antirconsumos. El otro grupo son los pacientes hospitalizados que hacen sijad. Entonces, más o menos, ¿cómo podemos diferenciar uno al otro? Si nosotros vemos, si este paciente tiene síndrome de deshidratación, el hecho que el sijad está euronémico, por lo tanto, no es. Este paciente sí puede haber clínica de deshidratación, por lo tanto, la presión de un centro va a estar inicialmente baja. El bueno en el plasmático por sí tipo sijad está normal. Los ambos están en hiponatremia, solo que hay que diferenciar, cuando tú digas hiponatremia, ¿por qué está con hiponatremia? ¿Será sijad? A ver si no puedo resaltar, por ejemplo. Y así, por la diferencia en qué situación estamos. ¿No? Muy bien, entonces, eso es el manejo de hiponatremia. Entonces, se dan cuenta que ustedes que es sencillo, solo que hay que practicarlo. Cuando nosotros vemos la hiponatremia, decimos que el sol está mal diciendo para decir que está hiponatremia. Y por sentido común y por la forma de la osmolaridad, todo el paciente con hiponatremia está con osmolaridad alta. Mucho cuidado mucho cuidado con la osmolaridad, porque hay contextos que ya está adivinacionado que no osmolaría más de 430 o no osmolaría. Realmente, así se mueven con opciones. Quiere decir que tanto la hiponatremia como la hiponatremia son irreversibles. Entonces, la importancia de saber manejar. Entonces, calcula osmolaridad donde donde está nuestro paciente y va a coincidir con la parte clínica. En el tiempo igual, 48 horas. Eso no cambió. Hemos dicho que siempre está con osmolaría alta y en la clínica es lo mismo, es neurologia. Con la voz de hipernatremia siempre hablamos de factores de riesgo. Generalmente, vemos los pacientes extremos de la vida. En nuestra especialidad, pacientes geriátricos. ¿Cómo son los pacientes geriátricos? La mayoría ya tuvieron un defecto cardiovascular, ya son postrados crónicos, con dependencia total, parcial, están encamados, están con grado de demencia, ese reflejo de medicina, ellos no dicen nada, están ahí. El familiar no sabe nada, de medicina entonces, está bien, tendrá sueño y no lo traen. Algunos son los pacientes con demencia sin ir, obediencia semindaria. O de repente se conoce un montón de medicamentos. Hay que hacer la historia clínica, el por qué este paciente está con hipernatremia. Simplemente es porque no, no anda, porque no sabe vivir o es que hay una enfermedad o algún medicamento que está tomando. Es decir, es decir, hacen historia clínica. Una hipernatremia también, es muy posible, hay que ver cómo está el estado del volumen. Si está deshidratado, si está sobrehidratado o está normal. Si está hipervolímica hipervolímica, puede estar encontrando un símbolo de Cuchí. Si está hipovolímica, no es un paciente renal, un paciente quirúrgico. Si está hipervolímica, está insensible, por ejemplo, hay que ver pacientes con fiebre, fiebre, taquina, insensibles. Y hay ex diferencial con diabetes insifria infofolímica central. Seguramente van a leer a medida de insipida, un paciente urina mucho, cuatro, cinco, seis, diez litros al día. También la osmolaridad sérica está contra alto, está muy concentrado y hace hipernatremia. La osmolaridad urinaria está bajo y la osmolaridad es hay que tratar igual de llegar el porqué el paciente tiene hipernatremia. Ahí está, entonces, la forma de llegar renal, extrarenal, también es un mismo. Tiene sobre urinario, pero clínicamente puedes tratar de acercarse al porqué tiene, preguntando, examinando, de hecho. Para el manejo, los mismos principios. Lo primero, lo primero, si le falta agua, la mayoría de los pacientes van a deshidratar, hay que hidratarlo. La deshidratación puede ser tan acelera que puede usar con compromiso hemodinámico, puede estar chocado, para eso estar tan claras como es la presión intermedia, presión de pulso, índice de chorro, síntomas signos de hipoprovisión sistémica, pulso, la capilar, un montón. ¿Ves cómo es el sodio plasmático? Entonces, otro principio, no hay que bajar de ocho a diez, hay que bajar lento. Lento. El indicador también es el mismo, la médica neurológica, debería mejorar. Importante saber en ellos realmente cómo es su estado basal. De repente es un paciente con DM, siempre está durmiendo, siempre está vacía, ha habido un perforo infeccioso y su sodio ahorita está ciento cincuenta y ocho. Entonces, no todo lo vas a echar la pilpa del sodio, porque la facilidad de por sí era con DM. Por eso giras despacio, ¿no? Las vías actuales, por ejemplo, piden ya partiendo del sodio el sodio acérico, ¿ya? Casi la misma la idea es tratar de ver el por qué está comprometido. Tratar de ver en qué situación estamos. Si hiperbolemia, hiperbolemia, hiperbolemia. De una manera que piden igual el sodio orinario y calcular la posmonaria orinaria. Si esa posmonaria orinaria está alta y las que en la vida la pasión sigue la pasión, el paciente es un paciente geriátrico que termina, como lo he dicho, si la orinaria orinaria está baja, el paciente tiene falla en el mal, ya eres en ciclo. Es así. Este es un ejemplo de cómo se maneja un paciente con que dure por qué un día eres en ciclo. un paciente o un paciente o un paciente o un paciente podría ayudar. Si el paciente orina mucho, como se llama la densidad ordinaria. Más de 10-10 y menos de 10-1. Hay que ver si es nerviosa o osmótica. Mucho cuidado no es el que está con glucosuria. De repente es un paciente con diabetes y es el que lo que yo quiero llegar es que estos pacientes hay que diferenciar quién no va a ser en contra de una diabetes insípida. O sea, por hipernatrinol. Hasta que no corrigas. La diabetes insípida siempre va a estar así. De hecho, el sol lo vas a corregir, 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 pero la causa de todo eso era diabetes insípida. que no estás corrigiendo. No podrás corregir. Tengo que corregir tanto el sodio y tanto la diabetes insípida. Por eso tienes que hacer un diagnóstico. Entonces, acá tienes algunas soluciones que nos podría servir para el problema de esto habíamos hablado. Y acá lo que más usamos es los suelos saliendo a medio normal que es suelos saliendo a 0,45 y la dextosa al 5% con el porso. El suelo saliendo a medio normal en los hospitales igual. Ya viene preparado. En nuestro hospital no hay. ¿Cómo le preparamos nosotros? Ponemos agua destilada, milces, más un y persolio al 20% y eso se considera suelos saliendo que tiene 77 y eso ya está establecido. Y lo ponemos a la misma fórmula que nosotros ya sabíamos. El solio infundido que será acá siempre 77 ¿verdad? Porque vas fórmula suelos saliendo 20% una ampolla más agua destilada milces menos el solio cero que tenía el paciente. Y antemal por ciento ¿cómo? Esto va a salir negativo. ¿Qué quiere decir? Te vas a bajar esa cantidad. Por ejemplo sale menos 15 menos 15 entonces no le vas a poner todo lo que nos le vas a bajar menos 15 sino el yo máximo menos 8 o 10 máximo. En el caso clínico paciente añoso tiene con neumía sepsis estorbididad clínica de deshidratación un poco hipotén hipertenso el solio tiene 168 ¿ya? Y te pide el diagnóstico y cómo lo vas a manejar. ¿Cómo lo vas a manejar? Bueno nosotros hacemos y ya tenemos el diagnóstico de hipernatremia y todo ¿por qué tiene este hipernatremia que vale? Porque es insensible está con sepsis está con fiebre y es ancianito alta de es largo y ya estaríamos a parte de coger hipernatremia tenemos que tratar la sepsis tratar fiebre y darle agua que es escitolera o por sonda entonces hacemos nuestra fórmula igual nosotros hemos dicho agua destilada milceses más una ampolla de y cajón va 77 agua por total 0.5% que es salida 21 reemplazamos en la fórmula y nos salió menos 2.8 entonces este es un litro que hemos calculado si lo paso todo el litro me va a bajar menos 2.8 si le paso dos litros paso 5.6 ¿no? 16 entonces puedo pasar hasta tres litros ¿no? calculando entonces la cosa que no me pase menos 3 pero siempre en tener en cuenta el tipo de paciente ¿no? si el paciente es renal cardíaco pató 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 tenés más cuidado ¿no? ya creo yo ya supongamos que yo quiero bajar 10 ¿cómo haría? yo ya sabía que un litro de ese que he preparado me bajaba 2.8 ya tenía listo la fórmula que le calculó yo deseo bajar 10 pues 10 si quiero puedo poner 8 6 4 lo que quiera me voy a hacer el ejercicio 10 ¿cuántos? ¿cuánto disolución de ese yo lo daré? sale 3 puntos altos será 3 10.5 10.5 en cese lo paso en cese en 24 horas ¿cómo lo paso? 144 16 por hora o lo paso cortas por minuto ustedes saben la fórmula ¿no? cortas por minuto en total entre si es 24 horas 72 ya está entonces ya hago el control 24 horas entonces así nosotros manejamos este tránsito hidroelecturito así como estamos hablando podemos mirar los hidroelecturitos seguramente va a haber ya otras oportunidades para seguir hablando no sé si hay alguna pregunta en una en YouTube bueno doctor que no hay preguntas por el momento solo agradecerle por su participación por su predisposición y seguro esta ponencia resultado para todos nosotros y antes de finalizar me gustaría pedirles tal vez podría darnos una palabra clave o algo para corroborar la asistencia de los participantes que hayan estado atentos alguna palabra todo interno dígalo nada más para que ellos escuchen y lo pongan en el formulario de asistencia una palabra o una frase departamento de medicina disculpe puede decirle un poquito más fuerte departamento de medicina departamento de medicina bien doctor muchas gracias y esperemos contar con su participación en futuras actividades ok chicos ya les envié el formulario para la asistencia de en esta ponencia y eso sería todo muchas gracias y y Gracias.